El equipo es lo que se está construyendo Y vamos en ese tenor Ahora hay que actuar, hay que hacerlo muchachos Hagamos el mejor esfuerzo, la mejor determinación Lo que aguanten en la cancha muchachos Seamos constantes en el partido Desde aquí en adelante Creo que se pueden hacer grandes cosas Pero está en nosotros El equipo es lo que se está construyendo ¡Vámonos! 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 ¡Abámonos! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Vamos!